¿Qué tal amigos? Les cuento que mentes brillantes, corazones valientes de la Universidad Nacional de Ingeniería ya tuvo su segundo encuentro en lo que va del año. El rector de la Uni se reunió con un destacado alumno, Gabriel García, quien hará una pasantía en los Estados Unidos. ¿Pero quién es Gabriel García? Es un estudiante de tan solo 18 años que logró que lo invitaran al Congreso Mundial de la Triple E en China para exponer un paper. Como su campo de interés es la robótica humanoide, ha buscado especialistas internacionales para exponerle su interés en trabajar con ellos bajo su orientación. En ese sentido, el doctor Robert Griffin lo ha invitado a realizar una pasantía de seis meses en la institución de Florida. En este segundo encuentro de mentes brillantes, corazones valientes, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Jorge Alburtado, se reunió con el estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Gabriel García Chávez, y con un grupo de otros jóvenes de la universidad. Cabe destacar que el alumno de Mecatrónica realizará una pasantía de investigación en Estados Unidos, y todo esto gracias al apoyo brindado por dicha casa de estudios. Es un centro de investigación, es IHMC, Instituto para la Cognición Humana y de Máquinas de Florida. Hay varios profesores de diferentes universidades ahí, hay profesores de Berkeley, California, hay profesores de Virginia Tech, mis asesores de Virginia Tech, hay profesores de MIT, hay dos profesores de MIT en el área que estoy, que es robótica, caminata bípeda, y bueno, ese es el instituto, exactamente el laboratorio en el que estar es el laboratorio de robótica del instituto. Lo que se necesita actualmente es empujar el estado del arte en caminata bípeda. Hay un montón de algoritmos, hay un montón de matemática, de dinámica en los robots que, bueno, yo voy a explorar, ¿no? Ahí. El tema es Push Recovery y su conexión con los robots bípedos, ¿no? Push Recovery trata sobre, tenemos un robot onamanoide, lo empujamos y tiene que estabilizarse, tiene que encontrar el punto en el suelo donde se irá el pie, estabilizarse y aplicar ciertas leyes de control. Entonces, en ese tema hay un montón de falencias actualmente, es muy difícil hacer un robot, para un robot recuperarse, caminar, se asumen muchas cosas, un ejemplo de ellas es un movimiento angular o altura constante, son los temas puntuales, ¿no? Y eso hace al robot muy ineficiente, los robots gastan siete veces la energía que gasta un ser humano en caminar aproximadamente con los métodos comunes como ZMP. Y el punto de esto es, de la investigación, es disminuir eso. Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer es empezar a remover las asunciones que se hacen en los robots con altura constante. Gabriel García es un ejemplo de lo que debe hacer un estudiante genuinamente motivado por el deseo de profundizar en el conocimiento avanzado de su especialidad. En el 2015, cuando ingresé, me agradó bastante la investigación en todas las áreas. En ese momento no conocía mucho sobre los temas y me puse a investigar. Eso básicamente sentí que ese era mi camino, ¿no? El posgrado, la investigación y, bueno, estoy siguiendo el camino, ¿no? Estoy en mi etapa de la pacientía, conocer al profesor y eventualmente postularía a doctorado en el tema, bueno, caminata con Capture Point y en Robots Humanoid. Ahora, la UNI me estaba cubriendo los viáticos y la estadía, básicamente, la vivienda, ¿no? Este, solicité dos mil dólares a Patronato, dos mil cien a mi facultad, dos mil quinientos a Vicentura de Investigación, que son distintas entidades, ¿no? Y, bueno, este, tengo el apoyo ya de dos de ellos, de Patronato. Primero, el apoyo de Patronato, agradezco a Mentes Brillantes por haberme ayudado en la gestión al respecto. Después, tengo el apoyo de mi facultad, también ya aprobado un consejo. Doctora Alba señaló, además, que cuando jóvenes talentos logran posicionarse en el extranjero, es esperar que contribuyen al desarrollo sostenible del Perú, especialmente en la formación de sucesivas generaciones. Hay tres fuentes de financiamiento para este caso en particular. Uno de ellos es el del Patronato, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un recurso que lo dan los miembros del Patronato, principalmente su presidente, que es el ingeniero Guido del Castillo, de Chagaray. La Facultad de Ingeniería Mecánica, que es la donde él es alumno de la Especialidad Mecatrónica, también está contribuyendo con una parte similar. Y, finalmente, el Vicerrectorado de Investigación de la UNI, que tiene recursos tanto dados por el Estado como de los recursos directamente recaudados, contribuye con la otra tercera parte. De manera que, en tres partes, se les ha podido apoyar el monto que necesita para hacer su viaje y su estadía y esta pasantía. Sin la menor duda, nosotros tenemos que ya renovar la plana docente y ahora la exigencia de la ley universitaria es muy drástica. requiere que el profesor principal tenga doctorado, que el profesor asociado tenga maestría, es lo mismo que el profesor auxiliar. Entonces, es una necesidad muy grande que nuestros docentes tengan eso. Además, el énfasis que da la ley universitaria y la propia organización de la UNI requiere que se incentive la investigación en distintos puntos, en distintas facultades y en distintos centros de investigación. Mentes Brillantes, Corazones Valientes, como ya se sabe, busca reforzar el lazo entre los alumnos y la universidad. En este segundo encuentro, se desarrolló también un intercambio de opiniones y nuevas propuestas, donde los alumnos y egresados transmitieron sus preocupaciones y alternativas. ¡Gracias!